Hola, soy RaxiZoem y en este video voy a mostrar como es el remake de Me Porto Bonito de Bad Bunny y Chencho Corleone. Empezamos con esta caja de música. Es de Laps. Es este preset de aquí. Y en los efectos nada más le quité las frecuencias medias altas en adelante. Un poquito de bajos. También tenemos el subbajo. Que es del TRIX OSI. Nada más es una onda senoidal. Le puse distorsión al 25%. Y le quité de las frecuencias medias bajas en adelante. Después tenemos este Synth. Que es del FLEX. Este de aquí. Y nada más dejé frecuencias medias bajas y un poco de las medias. Y también entran los drums filtrados. Después en el coro tenemos la misma caja de música. Una octava arriba. El bajo que hace esta secuencia. También es del TRIX OSI. Nada más le agregue este envolvente. Con un poco de DECAY. Igual distorsión al 25%. Y de las frecuencias medias bajas en adelante. Las quité todas. Y aquí entran los drums sin filtrar. Más adelante en algunas partes de la canción. Entra este otro Synth. Que es un One Shot. Y nada más le quité de las frecuencias medias altas en adelante. Las bajas. Y le agregué River. Y por último tenemos esta sección de aquí. TRIX OSI.